Bueno, señores, noticia de último momento. El grupo de excombatientes que salieron a manifestarse a las calles de San Salvador no solo le fueron a quitar la tranquilidad a la población salvadoreña, sino que también se fueron a agredir a los salvadoreños que intentaban llegar a sus trabajos. Así como lo he escuchado, estos parásitos, después de tanto tiempo que se creen que se merecen todo por haber estado en una guerra inerte, estéril, que no sirvió para nada, ahora han salido a manifestarse para que el gobierno del presidente Nayib Bukele les aumente la pensión y que les haga esto, les haga lo otro, cuando ellos no están aportando nada al país, ni aportaron nada ni a la libertad ni a la democracia. Pero lo interesante de esto es que ellos han dicho que esto iba a ser una marcha pacífica y no tuvo nada de pacífico, ya que fue agredido un transeúnte en el momento que estaba aquí. Y sí, es un transeúnte que iba en moto, un motociclista, digamos la palabra. Es que después ustedes se ponen bien socados cuando la cago. Ok, veamos lo que pasó aquí. La gente solo está tratando de ir a su trabajo. Eso es lo que le decimos y eso es lo que ofrece ARENA y el FMLN. La gente solo quiere trabajar, no como ustedes, hijos de su madre, que no quieren trabajar y esperan que el gobierno los mantenga. Vea, 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 vea. Vea cómo lo agreden. Vea cómo lo están agrediendo. Vea. Mientras la población salvadoreña busca ganarse el pan de cada día, estos malditos vagos miserables se aprovechan que dicen que son veteranos de guerra y que no le tienen miedo al gobierno. Vuelvo y les repito, ahora no le tienen miedo al gobierno, pero a las malas sí les tenían miedo. Yo quisiera verlos enfrentándose al gobierno. Si el gobierno de Nayib Bukele puso de rodillas a las pandillas, a estos abuelitos decrépitos, sería bueno ver qué les tocaría, la verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es completamente injusto. La población salvadoreña está harta de estos grupos afines al FMLN. La población salvadoreña está harta de vivir con estos grupos que son unos parásitos que esperan que el gobierno los mantenga. Dígame usted si no le da coraje que las personas salen a ganarse el pan de cada día y estos malditos esperan que el gobierno los mantenga por una guerra estéril que por lo menos su gobierno del FMLN y de ARENA tuvieron que haberles cumplido. Ellos tenían que haberles cumplido. Dejen de joder a la población honesta. Dejen de joder a la población que realmente no tiene nada ni le interesan nada. Mejor pónganse a trabajar o salgan a pedir o hagan cualquier cosa y dejen de joder a la población. Porque oiga lo que dicen los sinvergüenzas. Somos disciplinados como ejército. Miren, miren los disciplinados. Señores de la PNC, Fiscalía, ¿hasta cuándo vamos a ver a este viejito en todas las manifestaciones del FMLN portando este tipo de objetos que son prohibidos por la ley? Ah, es que si lo agarran va a ser un perseguido político, un preso político. ¡A la mierda con eso! Queremos que esta persona deje de andar intimidando a la población salvadoreña con estos objetos prohibidos. Nadie nos garantiza que estas personas no estén armadas y no tengan las ganas de poner a alguien a dormir. Señores, es necesario que estas personas sean puestas en juicio, en orden o en el SECOT, pero que los pongan quietos. La verdad, la población salvadoreña está harta. Y mire, son tan sinvergüenzas que ante los medios que les convienen, ellos dan una cara como que están a favor de llegar a negociaciones. Y a ellos les dan 100 dólares y muchos salvadoreños que tienen que salir a ganarse esos 100 dólares. Desgraciados parásitos. Es que ahorita andamos en las calles nosotros. Quiero que el señor presidente, así como dice él, que quiere transformar nuestro país, a nosotros los veteranos los cumpla con los beneficios que están contemplados en la ley. Lo que es vivienda, hospital para veteranos, y en lugar de hospital de veteranos, hizo el de animales. Para mí está bien, los animales tienen derecho a un hospital, pero primero hubiera sido para el sector veterano. Vaya, después el hospital de los animalitos, está bien, mago. Es que los animalitos, por lo menos, son graciosos y cuidan la casa y le hacen compañía a la gente. No andan vergueando a la gente en la calle y no esperan que los mantengan. Y recuerden que muchos de los que dicen que es veteranos no son nada de veteranos. Porque fue una vida, pero hasta la vez ningún gobierno pasó el FMLN, pasó ARENA, y a este gobierno lo que le estamos pidiendo es que lo cumpla, porque si no, votos para él no van a haber. No van a haber votos para el gobierno si no le cumple a los veteranos. Nada más los del 97% de la población de El Salvador, más los votos de la diáspora. Pero de ahí no van a haber votos. No van a haber, porque los veteranos ellos quieren una casa. Ellos quieren que los mantengan. No pueden usar el Rosalepo. No van a haber votos para el señor presidente Nayib Ukele. Por eso es que le estamos haciendo un llamado y andamos aquí en las calles pacíficamente. Si usted ve, el sector veterano es... Pacíficamente y le acaban de dar verga a una persona que iba en moto. Es un sector disciplinado. Si usted va a ver atrás de nosotros, no va a haber ninguna basurita. Entonces nosotros le venimos pidiendo que la ley se los cumpla. Se los cumpla. Porque ya tenemos... Ya vamos a cumplir 20 años de la calle y ningún gobierno nos ha escuchado. Pero quien tenía que haberles cumplido era el gobierno de ARENA y del FMLN. Pero son una bola de sinvergüenzas ratas parásitos. Si usted es un ex veterano, me disculpo si usted es un hombre trabajador. Pero con este tipo de vagos... Ay Dios. Así que recuerde dejar su like y su comentario. Y señores, deje su opinión. ¿Le parece que estas situaciones sigan sucediendo en El Salvador? Al final del día, los salvadoreños merecen tener paz y tranquilidad. Y no este tipo de actos. Bendiciones. Bendiciones.